Se oye una canción Que hace suspirar Y habla al corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiemblan de emoción Bella y bestia son Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Puedes acertar Puedes acertar Puedes aprender Dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Oh, 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 oh Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Hasta el corazón Oh, 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 oh Cierto como el sol Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor perdón La belleza está en el corazón Anuncia una canción Tiemblan de emoción Bella y bestia Son Bella y bestia Son Amén